Toma la palabra el ciudadano doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos. Muy buen día, muy estimado licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido a nuestro estado, bienvenido a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera y a este poblado de Acapancingo, donde se ubica esta, la más grande, la más importante planta de tratamiento de aguas residuales de nuestro estado. Muy estimado doctor Miguel Ángel Falcón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, estimado diputado Luis Miguel Ramírez Romero, representante del Poder Legislativo. Licenciado Rogelio Sánchez Gatica, presidente municipal de Cuernavaca, señor general de brigada diplomado de Estado Mayor Sergio García Vera, comandante de la 24ª Zona Militar. Muy estimados representantes de la Comisión Nacional del Agua, servidores públicos de los gobiernos municipales aquí presentes, del gobierno federal, compañeros de trabajo en el gobierno del estado. Señoras y señores representantes de los institutos de investigación, de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil que han participado de manera tan destacada en el proyecto de saneamiento del río Apatlaco. Muy estimado director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, señoras y señores, recibir al presidente de México en esta visita con motivo de la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales de Acapantzingo, es una oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al presidente de México, al gobierno de la República, por el decidido apoyo que han brindado a Morelos en las distintas áreas de inversión para el desarrollo, pero de manera particular en la agenda de medio ambiente, agua y sustentabilidad. Esta planta corona el esfuerzo de los más de cinco años, desde aquel 22 de marzo del 2007, hace ya seis años, cinco años en que en ocasión de la inauguración de la presa Barreto, pedimos al presidente Felipe Calderón su apoyo para iniciar la más ambiciosa estrategia de saneamiento de la cuenca del río Apatlaco. De esa fecha acá, han pasado años de gestión pública y de inversión para transformar de fondo los indicadores de saneamiento de agua residuales y de protección y cuidado al medio ambiente. Esta planta por sí sola aporta el 44 por ciento de la meta de saneamiento de la cuenca de la Patlaco, que está fijada al llegar al final de este año al 75 por ciento de las aguas que usamos. Cuando inició el sexenio del presidente Calderón y mi sexenio, se trataba sólo el 26 por ciento de las aguas residuales. En estas circunstancias, es de destacar el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, con sede en Morelos, que desarrolló la planeación integral para el saneamiento de la cuenca de la cuenca del Apatlaco. En los márgenes de esta cuenca, habita el 50 por ciento de la población de Morelos. Se encuentra más del 50 por ciento del PIB estatal. Incluye a 10 municipios, incluida la capital del Estado. El trabajo desarrollado hoy es ejemplo nacional y motivo de reconocimiento internacional como un modelo integral de saneamiento de cuencas. La inversión de la planta tratadora de aguas de Acapantzingo fue de 252.9 millones de pesos. Tiene una capacidad para 750 litros por segundo y cumple con las más estrictas medidas de calidad. Esta planta tratará las aguas residuales del 70 por ciento de las aguas que se usan en Cuernavaca. Adicionalmente, se han construido 50 kilómetros de colectores con una inversión total en saneamiento para Cuernavaca de 396 millones de pesos. Señor presidente, la agenda a favor del medio ambiente y su decidido apoyo es un tema que quiero destacar. Quiero expresarle el reconocimiento que secunda la comunidad internacional como un líder en la agenda verde en el mundo y en México, quiero al momento de agradecer ratificar mi compromiso como gobernador, porque a esta agenda le dimos toda la importancia y seriedad que requería y la hicimos realidad a lo largo de una agenda de inversión sin precedente que incluye 45 plantas de tratamiento en el estado, 37 nuevas y 8 rehabilitadas. De estas, 13 corresponden al río Apatlaca. El apoyo de su gobierno, presidente Calderón, ha sido verdaderamente un impulso para lograr lo que hoy presentamos. Se han invertido más de mil 454 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de estas plantas. El gobierno federal, apoyando al gobierno del estado, ha acompañado una inversión total en materia de agua y saneamiento que a la fecha suma dos mil 746 millones de pesos, la cifra más alta en la historia del estado. Esta inversión también nos ha permitido que el 97 por ciento de los habitantes de nuestro estado cuenten con agua potable. Es importante señalar que al cierre del 2011 se han incorporado al servicio de agua 207 mil habitantes del estado. Durante el presente año alcanzaremos una cobertura de 260 mil habitantes. También es importante recordar en un acto como este a los productores del del campo. Aguas abajo que antes de esta inversión tenían prohibido el cultivo de sus parcelas por tener altamente contaminado el río Apatlaco. Hoy debo informar que en apoyo al campo de Morelos se han invertido también 282 millones en tecnificación de 2 mil 577 hectáreas. Quiero señalar que este esfuerzo estaría incompleto si no se asegura la sustentabilidad operativa y financiera de las plantas de tratamiento. Por ello, el poder ejecutivo estatal presentó la iniciativa de un fideicomiso para la sustentabilidad en la operación de las plantas de tratamiento en el estado de Morelos, mismo que ya ha sido aprobado por el Congreso y que garantiza la operación de estas y otras plantas de tratamiento para los próximos 20 años. Con esto queremos dejar claro que la tarea no culmina al entregar las obras, sino que debemos preocuparnos todos, sociedad y gobierno, de que estas perduren y que no volvamos años adelante a preguntarnos por qué cayeron en el abandono. Que aseguremos que estarán funcionando porque cuentan con un manejo financiero y técnico sustentable. En esta agenda nos jugamos el presente y el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Se celebra el clima de Cuernavaca y de Morelos. De hecho, le hemos llamado a nuestro estado Primavera de México. Pero eso es el efecto de la biodiversidad y la riqueza de recursos que hemos recibido y de los cuales somos deudores. Para que esa riqueza no se pierda, para que nuestro clima siga siendo motivo de orgullo y de alegría y hospitalidad para habitantes y visitantes de Morelos, hay que cuidar los recursos naturales. Construir estas plantas, darle sustentabilidad técnica y financiera, hacerlo con el respaldo de un gobierno como el que encabeza el presidente Calderón, es una oportunidad para los morelenses. Señor presidente, en esta agenda estamos absolutamente comprometidos. Tenga la seguridad de que hasta el último día de nuestra responsabilidad estaremos trabajando de la mano para que la inversión federal que usted dispensa a Morelos, la gestión de nuestros legisladores federales y estatales se vea expresada y retribuida en un sistema de tratamiento de aguas que es y será presente y futuro de la riqueza de Morelos, Primavera de México. Muchas gracias, presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigas. Muchísimas gracias. Saludarles y saludar al demanador de la Universidad de San Antonio Camacho Castillo y el TEN. Muchas gracias, secretaria. A la Universidad de San Antonio Camacho Castillo y el TEN y el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, representante del Congreso. Al licenciado Rogelio Sánchez Gatica, presidente municipal de Cuernavaca. Al general Sergio García Vera, comandante de la 24ª Zona Militar. a los distintos alcaldes que están por aquí del Estado de Morelos, a las y a los legisladores morelenses, federales y estatales. Muchísimas gracias por su presencia. También a todas las personalidades de esta localidad, al comisariado ejidal, a toda la gente del ejido también que está aquí. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, me da verdaderamente siempre mucho gusto el inaugurar obras de esta trascendencia, particularmente plantas de tratamiento de aguas residuales que forman parte de un sistema más completo, como es todo el tratamiento de la cuenca del río Apatlaco. Como ustedes saben, es la cuenca más importante del Estado de Morelos y también es la cuenca más contaminada por desgracia. Y las principales causas de esta contaminación tienen que ver, obviamente, principalmente con el uso humano. La expansión enorme de la ciudad de Cuernavaca, de los municipios conurbados a la misma, de los principales municipios de la entidad que siguen creciendo y qué bueno, pues para acabar pronto tiran sus aguas residuales, las aguas del drenaje, el caño, pues al río Apatlaco. Lo que había era esta, una plantita ya vieja para las necesidades de la región, que está a espaldas de ustedes y que ya entró en desuso. Y aquí se construyó otra planta totalmente nueva, donde estaban las instalaciones de la planta del río Apatlaco. La antigua planta de tratamiento, por su tecnología y por su obsolescencia, pues empezó a tratar 400 litros por segundo, muy pronto fue bajando y ya lo que trataba eran más o menos 100 metros, 100 litros por segundo. Y la planta nueva, con la más avanzada tecnología y algo que me parece muy importante, con tecnología mixta, tecnología de tratamiento no sólo física, sino también biológica y con un proceso que es de los más completos, es decir, no sólo es primario, secundario, es incluso terciario, permite responder a estándares de calidad bastante aceptables para limpiar el agua del río Apatlaco. Y esto tiene beneficios por todas partes, tiene beneficios porque el agua residual, el agua limpia, el agua tratada más bien que sale de esta planta, si bien es cierto no adquiere la categoría de potable, podría potabilizarse en otra fase ulterior incluso, pero bueno, por lo pronto es un agua tratada razonablemente limpia que puede sustituir al agua potable que ahora se emplea para usos distintos al consumo humano. Puede usarse, por ejemplo, el agua tratada aquí para uso industrial en todas las industrias de la zona de Cuernavaca y de su área metropolitana, para que esas empresas ya no usen agua potable. El agua potable se usa estrictamente para consumo humano y que esas empresas utilicen el agua tratada. Puede ser usada también para la agricultura, incluso el agua de riego que ahora se usa, que únicamente se puede usar por lo sucia que está para cañaverales, ciertamente, o para granos, algunos granos, ahora puede usarse con los más amplos estándares de calidad para otros productos agropecuarios que tienen muy alto valor para el productor agrícola, como es, por ejemplo, todas las hortalizas, todos los alimentos. Todas las hortalizas, sea a cielo abierto, sea en invernadero, pueden usarse ahora esta agua tratada, con lo cual le va a dar un gran potencial al campo morelense. Y finalmente, para algo que es muy importante para Morelos, para Cuernavaca, Temisco, en fin, bueno, el uso, vamos a llamarlo así, para propósitos turísticos o de descanso. Por ejemplo, los campos de golf que atraen a un turismo de alta calidad, de mayor ingreso económico, también podrán regarse con agua tratada sin que se use el agua para el consumo humano. Y el saneamiento mismo del río Apatlaco, que en sí mismo es un beneficio para los habitantes que rodean al río Apatlaco y también para la vista, el olor, en fin, el ambiente, el atractivo de Morelos, de esta la eterna primavera, la ciudad de Cuernavaca y el estado de la primavera, el estado de Morelos. ¿De qué tamaño podrán ser esos beneficios? Bueno, imagínense que todo el agua sucia, el drenaje, la que sale de los baños, de la cañería de todo Cuernavaca y puntos circundantes, pues se va al río Apatlaco y ahí se va al lago de Tequesquitengo. Y eso evidentemente a lo largo de los años ha provocado una gran contaminación de este lago que es muy querido por muchos mexicanos, pero que si en tiempos pasados pues tenía pura agua limpia, pues imagínense cómo termina después de este proceso de contaminación permanente. Ese solo hecho de que ahora se va a tratar por lo menos el 70 por ciento de la cuenca del río Apatlaco y que de seguir por este camino se llegará al 100 por ciento del agua tratada en el río Apatlaco, significa un cambio sustancial en la calidad de vida de las y de los morelenses y también una mejora sustancial en el medio ambiente y en el atractivo de visita para todo el Estado. Esta planta, como se nos ha explicado, costó más o menos 200 millones de pesos, de los cuales 140 millones son una aportación del gobierno federal y una buena cantidad es aportada por la empresa que no sólo construyó, sino que va a operar la planta y la manera en que la empresa recupera su inversión es en el pago que las autoridades, fundamentalmente Morelos, el gobierno del Estado, supongo los ayuntamientos, darán a la empresa que puede ser una cantidad, por ejemplo, un peso 40 centavos por metro cúbico tratado, por cada mil litros. Eso es más o menos lo que cuesta tratar el agua, ya no digamos conseguirla cuesta mucho más. Y por eso también los mexicanos debemos estar conscientes de que el agua nos cuesta conseguirla y luego tratarla y que también debemos pagarla cada quien en función de lo que consuma y también cada quien en función de su ingreso. Yo estoy totalmente de acuerdo de que a la gente pobre se le subsidie para el consumo de agua, para lo que sea indispensable, para su casa, para su aseo, para su alimentación. Pero de ahí para arriba o bien de otras familias de mayor ingreso, pues finalmente paguen por el agua. Si la usan para la alberca o si la usan para uso industrial, por ejemplo, está bien que la usen industrialmente o comercialmente, pero que se pague por lo menos lo que cuesta producirla o una parte significativa y tratar el agua. Por esa razón, amigas y amigos, independientemente de este tema que creo que debe ser planteado con toda seriedad y profesionalismo en todos los ámbitos de la vida pública, me parece muy loable y, como bien dijo el señor gobernador, el hecho que hoy estemos cumpliendo una meta que nos habíamos propuesto, el que esta planta represente la culminación de esta primera etapa del saneamiento del río Apatlaco. La planta de Acapancingo, pues, nos permite solucionar la mayoría del problema del río Apatlaco, un compromiso asumido tanto por el gobernador Adame como por un servidor y que hoy estamos cumpliendo en una parte sustancial. A parte, en la planta se generaron muchos empleos y se seguirán generando algunos para su tratamiento y la operación va a mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias del más del cuarto millón de mexicanos que viven en Cuernavaca, los cuernabacenses, más toda la población que llega a visitarla cada fin de semana o en vacaciones y que esta planta permitirá tratar pues casi, bueno, más del 70 por ciento del agua que se utiliza en la ciudad de Cuernavaca. Tiene cosas muy interesantes que me gustan mucho a mí también de ver, que se empiezan a implementar técnicas cada vez más sofisticadas. Imaginen ustedes que para bombear el agua aquí adentro, pasarla de una tina, digamos, a otra, para pasarla, sacarla por esos tubos, en fin, se requiere mucha electricidad para mover los reactores, que así se llaman, los reactores físicos, por ejemplo, que van desplazando el lodo, se requiere una gran potencia en esos motores, en fin. Esa electricidad cuesta y esa electricidad generalmente es lo que hace que muchos alcaldes pues de plano tiren el arpa, por no decir tiren la planta y aunque esté construida pues ya no la sigan operando. Nosotros nos encontramos al llegar a mi gobierno, no decenas, cientos de plantas paradas. Por eso hemos implementado algunos mecanismos mediante los cuales, por ejemplo, se le da un apoyo a la operación. Por ejemplo, si cuesta un peso, aquí uno cuarenta, se le dan cuarenta centavos, sesenta centavos por cada metro cúbico que trate una planta y así ayudamos a que vayan operando. Si no opera, no se le paga. Pero aquí tiene una ventaja adicional que es, con el lodo que trae toda esa materia orgánica, la materia orgánica a la hora que se va descomponiendo genera gas, genera metano y ese metano se va, todo eso se va a almacenar en una especie de olla express gigantesca que se construyó en estas instalaciones y con ese gas que se va a acumular ahí, va a empezar a generar poco a poco quemándolo, va a empezar a generar electricidad que va a poder abastecer parte de las necesidades de esta planta, con lo cual se reducen los costos de tratamiento y se evita que esos gases vayan a la atmósfera, despidan mal olor y además son gases muy tóxicos, es decir, son gases dañinos más bien, porque generan efecto invernadero, generan este efecto de calentamiento de la tierra que tanto daño hace al clima y por eso produce el cambio climático. En resumen, amigos, estamos trabajando por el medio ambiente para que la gente pueda vivir mejor limpiando el agua y en cierto sentido limpiando también el aire, reduciendo estas emisiones de gases de efecto invernadero. Qué bueno que se han construido con el gobernador Adame estas 13 plantas nuevas sobre el río Apatlaco, y tres más que han sido reconstruidas de las treinta y tantas que se han hecho en esta administración. A mí me ha dado mucho gusto cooperar con Morelos y con su gobierno para que esto sea posible. Morelos ha pasado de un tratamiento de tan sólo el 25 por ciento de sus aguas residuales a más del 70 por ciento. Qué bueno que así sea y tenemos que llegar al 100 por ciento. En el caso del país, en mi gobierno hemos construido casi 350 nuevas plantas de tratamiento y se están construyendo ahorita, por ejemplo, la más grande del mundo en construcción que va a ser la planta de Atotonilco en Hidalgo, que va a limpiar el 60 por ciento del agua que se usa en la Ciudad de México. Si está mal que Cuernavaca no trate de su agua, pues está muy mal que una ciudad tan grande como la Ciudad de México no trate ni siquiera el 10 por ciento de su agua. Y por eso estamos haciendo la planta de Atotonilco, que va a tratar más del 60 por ciento del agua que usa la Ciudad de México. De manera tal que cuando esa planta esté terminada, en general las obras de plantas de tratamiento que están en curso, mañana inauguro otra en Guadalajara, por ejemplo, que va a tratar casi la mitad del agua de Guadalajara, la planta del ahogado. Cuando todas estas plantas terminen, si en el año 2006 se trataba más o menos el 33 por ciento del agua usada en el país, ahorita ya llegamos por ahí del 47 por ciento. Y cuando terminen esas plantas que están en construcción, llegaremos al 68 por ciento de tratamiento de aguas residuales en el país, dependiendo de cuándo terminen esas plantas desde luego, pero es precisamente la meta que nos habíamos propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Y esperemos que después de este gobierno siga este compromiso con el medio ambiente que hemos asumido para que en esta misma década se llegue en México a la meta. De la cual nunca nos debimos apartar, 100 por ciento del tratamiento del agua residual que se usa en el país. Yo sé que es posible lograrla y para lograrlo se debe seguir con este mismo impulso. Así pues, amigas y amigos de Morelos, amigas y amigos de Acapantzingo, no me queda más que felicitarlos nuevamente por esta magnífica planta, que esta planta contribuya a la salud de las y de los morelenses, que nos permita recuperar el ambiente natural del río y que poco a poco convirtamos nuevamente en bosques lo que fue bosque y en ríos lo que fueron ríos y que hoy son drenajes. Los ríos, los drenajes, los ríos que se han convertido en drenajes en todo México, deben volver a tener el esplendor, la belleza y la limpieza que nunca debieron haber perdido. Para eso son estas plantas de tratamiento que mucho me enorgullece impulsar en esta administración y agua más limpia para México, ríos más limpios, será también parte del legado que dejaremos a las futuras generaciones de mexicanas y de mexicanos. Qué bueno que así sea. Felicidades a todos ustedes.